Y seguimos con noticias para los conductores. A partir del 14 de enero, entra en vigencia la norma que reglamenta las fotomultas. Las cámaras deben ubicarse en sitios de alto riesgo de accidente y no podrán estar escondidas. Es decir, debe haber un aviso que advierta su ubicación. Las fotomultas no podrán estar en cualquier sitio, deberán estar señalizadas y con una demarcación progresiva de disminución de velocidad mínimo a 500 metros. Es decir, ya no podrán estar escondidas como lo hacen en la actualidad. Además, se ubicarán previos estudios de accidentalidad, riesgos de la población, con un estudio que será avalado por la Agencia de Seguridad Vial. No se podrán sancionar a los conductores o estas multas se decaerán donde no cumplan estos requisitos. Aparte de ello, tendrán los entes territoriales, quienes quieran instalar o conformar estas concesiones, tendrán que recibir una previa autorización por parte del Ministerio de Transporte. La fotomulta solo tendrá validez si es tomada con equipos certificados. Las alcaldías son las que tienen que solicitar el aval de la instalación de la fotomulta. Del total del valor de la fotomulta, solo el 10% irá para las empresas encargadas de los equipos. Es bueno advertirles a los colombianos que hoy están amparados por la ley y que hay necesidad de hacer cumplir rigurosamente lo que se estableció en la norma para evitar que los operadores privados terminen haciendo su agosto a costillas de los ciudadanos colombianos. Los actuales operadores tendrán seis meses para acoplarse a las exigencias técnicas que dicta la nueva ley.